El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el país contará con conexión gratuita a Internet en lugares públicos, tales como carreteras, plazas, escuelas y hospitales, pues México tiene un gran retraso mundial en esta infraestructura. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que habrá nuevas bases de licitación de la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, las cuales estarán listas dentro de un mes aproximadamente. Asimismo, AMLO indicó que las anteriores bases no preveían dar conectividad explícitamente en zonas donde no existe, sino únicamente se centraron en los lugares que ya hay mercado establecido. Se suspendió esa licitación porque desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló o no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad. Hubo esa reforma en telecomunicaciones como la energética y las otras, y resulta que el país tiene un gran atraso en conectividad, agregó. El plan de AMLO para dar internet a todo México www.https.com.arra.t.co.u2 www.claudianpliego.com.arroba.claudianpliego Januari 17, 2019 Por otro lado, López Obrador puntualizó que se está revisando el tema, sin embargo, se espera que en aproximadamente un mes el gobierno federal de las condiciones necesarias para lanzar la nueva licitación a la empresa que tendrá la obligación de conectar a todo México y no a una cuarta del territorio, como actualmente sucede. Para atender las necesidades en este sector, AMLO declaró, estamos revisando las bases para la nueva licitación, lo más pronto posible yo creo que en un mes ya estaríamos en condiciones para lanzar esta nueva licitación. Esa línea de fibra óptica, que son alrededor de 26.000 kilómetros, va a licitarse y, como contrapresión, la empresa o empresas que obtengan la concesión van a tener, entre otras cosas que ofrecer internet. Gratuito en carreteras, plazas públicas, hospitales en escuelas y una cantidad de recursos para el mantenimiento de las instalaciones. Con información del debate y la verdad noticias foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!